Bienvenidos al distrito de San Antonio de Chuca. Estamos ubicados en el kilómetro 154 del camino hacia Juliaca, Puno. Estamos a una altitud de 4.600 metros sobre el nivel del mar. Estamos ubicados a dos horas y media de Arequipa. Hoy vamos a conocer los atractivos turísticos. Con ustedes, la Catarata de Pillon. La Catarata de Pillon. Continuando con nuestra aventura, hemos llegado a nuestra segunda Catarata. Una de las cuales tiene la caída más alta y con más volumen de agua. Continuando con nuestro recorrido aquí en el distrito de San Antonio de Chuca, nos encontramos en el anexo de Pillon, uno de los anexos que cuenta con más recursos turísticos. Hemos recorrido la primera, la segunda y este es nuestro último encuentro en la tercera Catarata. Nos encontramos con el señor Salomón Lazarte, quien es dueño de esta caída. Quien nos va a explicar un poco de las actividades que podemos realizar aquí en su fundo. Señor Salomón, ¿cómo está usted? Buenas tardes. ¿Cómo se llama su fundo, su estancia y qué actividades podemos realizar aquí? Buenas tardes, señorita. Primero, agradecerle la visita. El lugar se llama Elogelo Pausa. Aquí yo me dedico a la crianza de truchas, cuando tengo mis pequeñas pisigranjas. Y aparte de ello, estoy invitando a Pesca Deportiva, quiero entrar en esta zona. Todas las personas que les gusta pesca, una aventura, pueden pasar acá, venir aquí, a este lugar, visitar. Nosotros les facilitaremos la caña y la carnada y su respectivo chaleco y las personas que les gustaría ese tipo de actividad, ese tipo de deporte. Ya saben, en esta reactivación turística no se olviden de visitar el distrito de San Antonio de Chuca. No olvides que San Antonio de Chuca también es productor de su propia artesanía, ya que nosotros somos criadores de camellos sudamericanos. No olvides comprar su artesanía cuando visites nuestros atractivos turísticos. Ven, San Antonio de Chuca te espera. Gracias por ver el video.